Alejandro Sazoeta Pineda Estudioso desde que era niño y a sus padres estaban seguros de que el campo algún día triunfaría y por eso le dieron estudio Ingeniero de los campesinos con los cuales se crió desde niño para el campo no existen sociales donde quiera le tienen cariño Temprano conoció la vida, cosas buenas y bonitas que tiene Es un hombre pesado en dinero y también lo ameritan sus bienes Ahora goza de los privilegios que la vida ha querido brindarle Con esfuerzos y muchos trabajos la luna la ha logrado ganarle A cualquiera le brinda la mano si lo ve que está necesitado Porque supo lo que es la pobreza es por eso que no es agarrado Cuando gusten estoy pa' servirle y les juro no me cerrajar Ahí me buscan por ahí la colonia que se llama el nuevo Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!